La gran causa de pérdida de biodiversidad es pérdida de hábitat. Y la situación se complica mucho con los murciélagos porque son animales migratorios. Esto quiere decir que dependen de hábitat no solamente en un lugar, pero varios lugares. En el caso del murciélago cola libre, dependen de hábitat en dos distintos países. Entonces están más vulnerables a pérdida de hábitat. El murciélago se alimenta de plagas y cultivos importantes como maíz y algodón. Y de tal manera, reduciendo la plaga, puede aumentar la cosecha y aumentar los ingresos del cultivo para el productor. Los murciélagos y sus servicios sobre control de plaga y polinización solamente son un ejemplo de los servicios que nos dan la naturaleza. Pero hay muchos servicios y hay muchas maneras en que la naturaleza nos brinda servicios que todavía desconocemos. Esto es Earth Sky en Español.